...de punto de acuerdo de urgente resolución, con el objeto de exhortar al Honorable Congreso de la Unión a fin de que se incorpore al presupuesto de egresos de la Federación 2019 suficiencia presupuestal para contribuir a garantizar un ingreso objetivo al productor de frijol de 14.500 pesos por tonelada e igualmente se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que una vez que se incluya dentro del presupuesto de egresos la suficiencia presupuestal tenga a bien incorporar el grano de frijol dentro de los productos elegibles y montos del programa Ingreso Objetivo esto al tenor de la siguiente exposición de motivos para México el frijol es un producto estratégico en el desarrollo rural del país debido a que conjuntamente con el maíz representa toda una tradición productiva y de consumo cumpliendo diversas funciones de carácter alimentario y socioeconómico que le han permitido trascender hasta la actualidad su presencia a lo largo de la historia de México lo ha convertido no solo en un alimento tradicional sino también en un elemento de identificación cultural comparable con otros productos como el maíz y el chile que son básicos para explicar la dieta alimentaria de ayer, hoy y probablemente del futuro es bien sabido que el campo mexicano ha sido una de las áreas productivas más abandonadas del país a pesar de que durante buena parte de la historia mexicana el campo fue el principal pilar de la economía de México el abandono al campo ha sido una constante generando diversos problemas tales como la pérdida de soberanía alimentaria el aumento de la pobreza en zonas rurales migración de millones de mexicanos de sus lugares de origen y a su vez el estancamiento de la economía nacional es necesario que la política agrícola se repantea en México para darle un nuevo sentido y rumbo al campo mexicano ya que si no se cuenta con una economía básica, sólida el progreso y desarrollo de nuestro país no podrá llevarse a cabo durante la misma visión las autoridades deben impulsar un mejor presupuesto fortalecer las áreas de capacitación y financiamiento lo que limita que la producción agrícola sea rentable durante el ciclo primavera-verano de 2017 en el estado de Chihuahua a través de la agencia Acerca Zagarpa atendió a 2.000 productores dio un incentivo generalizado de hasta 20 hectáreas por unidad de producción dio un apoyo a 23.000 toneladas de frijol generó una derrama económica por más de 34 millones de pesos en el caso del cultivo de frijol cuyo destino es para consumo humano es importante enfatizar que a la fecha ya se dio inicio a la cosecha del ciclo primavera-verano 2018 y no hay publicación del esquema de comercialización no hay un esquema que dé certidumbre al mercado y a todos los integrantes de la cadena productiva en este sentido la política integral de comercialización de frijol ha beneficiado a los productores de los estados de Chihuahua Durango y Zacatecas en el ciclo primavera-verano de 2017 atendió cerca de 11.000 productores con un volumen de acopio de 145.000 toneladas de frijol entre los tres estados con excedentes de comercialización Chihuahua, Durango y Zacatecas en la actualidad existe frijol almacenado en poder de los acopiadores aproximadamente 28.000 toneladas en el estado de Chihuahua 32.000 toneladas en Durango y 37.000 toneladas en Zacatecas derivado de los datos proporcionados por el servicio de información agroalimentaria y pesquera al 30 de septiembre del año en curso para el estado de Chihuahua el avance de siembra es de 98.500 hectáreas siendo 11.013 hectáreas de riego y 87.564 hectáreas de temporal con rendimiento promedio de 1.4 toneladas riego más temporal y con una estimación de cosecha de 78.000 toneladas respecto a la fuente USS Light Beam concilio con reporte del 18 de octubre del año 2018 el volumen estimado de producción de frijol pinto saltillo primavera verano 2018 para el estado de Chihuahua es de 156.180 toneladas y a nivel nacional para el mismo ciclo entre Chihuahua, Durango San Luis Potosí y Zacatecas suma un estimado de producción de 149.474 toneladas por lo que ante la proximidad de la cosecha nacional del ciclo primavera verano 2018 urge dar certeza al mercado de frijol y que sea publicada a la brevedad la política integral de comercialización de frijol para el ciclo primavera verano 2018 en los estados de Chihuahua Durango y Zacatecas y se ha incorporado una partida para el frijol en el presupuesto de egresos de la federación de 2019 para que este quede etiquetado esto ante la promula para presentar propuestas de presupuesto de egresos 2019 al Congreso de la Unión teniendo como fecha fatal el 30 de noviembre del año en curso es necesario igualmente que a través de la agencia de servicios de la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios se emita un comunicado a los gobiernos de los estados de Chihuahua Durango y Zacatecas a fin de dar certidumbre al mercado a los productores compradores y bancos incorporándose en las próximas reglas de operación el cultivo del frijol en el programa de ingreso objetivo lo anterior es importante debido a la recurrente presión a la baja en los precios a pagar al productor debido al mayor nivel de inventario en zonas de producción al nivel de precios de frijol de Estados Unidos esto se encuentra motivado a contribuir con la permanencia del productor en la actividad primaria de producción de alimentos para consumo humano mediante la garantía de un ingreso mínimo al productor por tonelada producida y comercializada de frijol es decir si el mercado libre de frijol se establece en el ciclo primavera verano 18 a 13 pesos por tonelada el programa de ingreso objetivo pagaría el importe diferencial hasta 14.500 pesos por tonelada igual a 1.500 pesos por tonelada para el caso del comprador el ingreso objetivo da certidumbre al mantenerlo competitivo en el mercado del frijol ya que le permitiría pagar el grano a precio de mercado que le posibilitará vender el producto a un precio más competitivo conforme las fuerzas de la oferta y demanda de manera tal que le llegue el grano al consumidor final a un precio por debajo del que actualmente se encuentra en los centros comerciales por lo anteriormente expuesto y con fundamento dispuesto en los artículos invocados en el premio someto a conciliación el siguiente proyecto de urgente resolución con carácter de acuerdo con carácter de acuerdo de acuerdo con carácter con carácter